El destaque del capitán, habilitando a Pavón, Pavón trata de sorprender, tiró con el arco, el batera del Pavón, gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Carlos Pavón! ¡Carlos Pavón! Y cuando le hay un toque de cabeza por parte de Amado Guevara, en el servicio para Nicolás Suazo, aquí está buscando su cara, su marcador, busca asistencia, Amado se presenta, puede centrar, sigue Amado. La posibilidad de Honduras puede arrancar remate. ¡Gol! 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 ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Carlos Alberto Javon Pruber en una gran jugada por parte del equipo de Honduras! ¡Servicio de Amado Guevara! ¡Gol! 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 ¡Dules! 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 ¡Dules, Glover,ules! ¡Sí, Señor! ¡Soy el cabezazo de Fabio Pardo! La busca con furia, atención a quien es pavón ¡Gol! 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 ¡Gol de Honduras! ¡Buena vibra! Y el gol Honduras 1 México 0 Carlos Alberto Gol de Honduras Sigue Guerrero para el centro, entro pavón de cabeza ¡Gol de Honduras! 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 ¡Carios Pavón! ¡Sí, señor! El capitán de cabeza Clavó la pelota en el fondo de la valla ¡Honduras! Sigue un centro para Pavón ¡Gol! ¡Celaya se salva y califica! ¡Celaya se salva y califica! Y los demás Hacia el frente Pavón cobra golazo ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Carlos Pavón! ¡Gol! Sabillón que va Le queda la zurda Está amnitado Pavón ¡Viene, viene, viene! ¡Gol! 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 ¡28 minutos en el segundo tiempo! ¡Se levanta la sombra voladora! ¡Le pone la cabeza en el centro del avistuoso! ¡Y la manda a guardar! ¡Monduras 1! ¡El Salvador 0! ¡Golazo de Carlos Favón! ¡El gol 55 de Carlos!